Bebé, tú me conoces, sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma en que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer, no lo comes a amar Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Me tragué sin medir al amor y perdí hasta el alma Hoy tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma Cuando te como a otros es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Vámonos pa'l party mami Una botellita en el sí No te enamores más sigamos así Báilame que esta le sepa Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Si quieres algo en serio por favor vístalo Si es solo pa' sexo solicítalo Llama a papi Juancho y medítalo Sabe que si es pa' eso solicítalo Pero no promete otro capítulo Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Tú sabes mamacita que Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena, mi madre no lo tomes a mal Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me despío Me despío Yeah Right to right to right to right Mamacita Esto es lo que soy Esto es lo que hay Papi Juancho Woo Do it twice Maluma bebé baby Katie Mamacita 2020 V05 bebé Me aprieta I love you baby I know you miss me I know you miss me cycle Rusty Hotel Chris Gracias.